¿Tienes idea del poder oculto del agua? Un estudio revela su increíble capacidad para absorber emociones y sentimientos afectando tanto de forma positiva o negativamente al ser vivo que lo consume. A continuación veremos a detalle esta sorprendente investigación. El japonés Masaru Emoutou se hizo mundialmente conocido por presentar su teoría de la memoria del agua, donde según relata, este elemento es inteligente y tiene la capacidad de absorber los pensamientos y sentimientos, además de las palabras y los sonidos, cambiando su estructura molecular en función del contenido de esos estímulos. Por tanto, dependiendo de la carga, ya sea negativa o positiva, que haya quedado grabada en el agua, al ingerirla generara en nosotros efectos saludables, neutros o tóxicos. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? Una prueba de esta teoría deja resultados realmente sorprendentes. Como mencionamos al principio el descubrimiento de la llamada memoria del agua se la debemos al famoso investigador japonés Masaru Emoutou. Este inició sus estudios partiendo de la base de que el agua de la que estamos compuestos en un 70% y es imprescindible para la vida, cambia de estructura molecular dependiendo de si recibe buenas o malas vibraciones, ya sean estas de origen físico o psíquico. Dicho de un modo sencillo, si al agua se le transmite amor, se la envuelve de sonidos armoniosos o sencillamente se halla en un entorno beneficioso, su estructura molecular será más ordenada y hermosa. Esto significa que al ingerirla, provoca un efecto en los seres humanos, pero también en los animales y las plantas, que absorben este elemento líquido a través de las raíces. Por tanto, si el agua está cargada, con información positiva y amorosa, sus moléculas presentarán mejor estructuradas y favorecerán los procesos biológicos que mantienen a los seres en un estado saludable. ¿Cómo surgió esta idea en la mente de Emoutou? Desde el punto de vista académico, mi estudio no está basado en las ciencias naturales, sino en las ciencias culturales. Como llegué a plantearme un método semejante de estudio, resulta todo un misterio incluso para mí mismo. La ciencia tradicional, con su razonamiento convencional no era suficiente, no bastaba para indagar en el mundo de lo intangible, de lo que no se ve, y dio la casualidad de que yo, como un completo novato, estaba allí. No es difícil apreciar que las investigaciones del japonés guardan relación con el controvertido sistema de medicina alternativa conocido como homeopatía. Este método consiste en llevar a cabo un gran número de diluciones de una sustancia en agua, hasta el punto de que dicha sustancia prácticamente deja de existir en el líquido elemento. Los escépticos alegan que esta circunstancia hace imposible que la sustancia genere el más mínimo efecto en el paciente, pero los homeópatas defienden que, en realidad, lo que queda en el agua es la información presente en la sustancia. Los defensores de la memoria del agua están convencidos de que las moléculas del líquido elemento contienen información que se puede transformar para aprovechar mejor sus cualidades y así mejorar nuestra salud. En este sentido, defienden que el sonido y las vibraciones acústicas puede transmitir información al agua. Del mismo modo que podemos hacerlo los seres humanos a través de nuestro cerebro, es así como proyectamos al agua buenos o malos pensamientos. Aún aceptando la tesis de que poseemos la capacidad de enviar nuestras vibraciones al agua, la teoría de Moutou va mucho más allá, porque también supone que el agua absorbe y almacena esas vibraciones, que comunicarán tal información al organismo que la ingiera. Por tanto, el experimento que relataremos a continuación, tuvo la finalidad de comprobar tales aseveraciones. Se tuvo que comprar dos plantas idénticas, y se regaron con agua sometida a vibraciones muy diferentes. La que se marcó con el signo, más, recibió agua que contenía la transmisión buenos pensamientos y palabras, así como música de Beethoven, concretamente el cuarto movimiento de la novena sinfonía, que contiene la conocida oda a la alegría, con letra del poeta Schiller, también el primer movimiento de la séptima sinfonía, que Carl Sagan incluyó en su mítica serie Cosmos para reforzar el sentido de unidad de la especie humana. La planta marcada con el signo, menos, por el contrario, fue regada con el agua objeto de pensamientos y palabras negativos. Además de optar por ruidos molestos, como un martillo neumático, explosiones de bombas, disparos, etc. Las plantas elegidas fueron dos pequeñas Magnoliofita magnoliopsida, es decir, una ciclaminée conocida como ciclamen. Ambas tenían hojas de color verde intenso y flores blancas. El ciclamen puede desarrollarse tanto en el exterior como en interiores, aunque siempre debe estar en lugares frescos. No requiere mucho riego y es mejor utilizar agua templada. Desde el día en que se compró las plantas hasta la finalización del experimento, éstas sufrieron cambios, sobre todo en sus flores. Cabe recalcar que se marcó en cada uno de ellos un signo, más, y otro, menos, con un rotulador. Además se garantizó que el agua de ambos vasos tuviera la misma temperatura. Se llevó el vasito con la marca, más, a la habitación donde había un ordenador, se cerró la puerta de la habitación y se colocó las citadas novena y séptima sinfonías de Beethoven en versiones de Wilhelm Furwangler. Tras unos minutos de música, se le dedicó al agua del vasito unas cuantas palabras cálidas. Además de cosas positivas que se trató de transmitir al agua con la mente. Acabada esta acción, se devolvió el vasito a su lugar y se tomó el otro, el marcado con el signo, menos, al agua de éste se le colocó sonidos negativos, algunos insultos y pensamientos realmente nada benignos. El paso siguiente consistió en regar la planta marcada con el signo, más, con el agua del vaso, más, y la planta del signo, menos, con el agua del vaso, menos. Se repitió esta operación durante varios días. El tiempo fue pasando y el final fue una sorpresa. El agua común es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Se trata de uno de los elementos menos modificables de la naturaleza. No se magnetiza, aísla la electricidad. A causa de estas características, se emplea en giroscopios de alta precisión. En principio, nada puede hacer que el agua retenga ni vibraciones, ni información, ni pensamientos. En principio, insisto. Obviamente, las vibraciones sonoras que alcanzan el agua son una alteración física, en este sentido, el agua sometida a una música o una voz, recibe una cierta energía. Pero no parece plausible que esa influencia acabe, de algún modo, grabada, en el agua. Y menos aún la energía mental generada por los pensamientos. No parece posible, pero quizá esto sea diferente luego de ver los resultados obtenidos. A medida que pasaban los días y conforme se realizaban las fotos de las plantas, se observaba que algo cambiaba en ellas y las iba diferenciando. La marcada con el signo negativo creció con mayor rapidez, lo cual dejó a todos sorprendidos, porque era, en todo caso, lo contrario a lo que esperaba. Pero enseguida empezó a mostrarse menos, fresca, e incluso estropeada. Sus flores se fueron marchitando, mientras que las de la planta con el signo positivo se mantenían sanas. Cabe decir que ambas plantas permanecieron juntas en todo momento, en un lugar a la misma temperatura y bajo las mismas condiciones de iluminación. ¿Acaso el agua ciertamente es capaz de captar ciertas memorias y transmitirlas a las plantas a través de sus raíces? Desde luego, no podemos sacar esa conclusión sin discutir antes algunos aspectos del experimento. En primer lugar, puede que ambas plantas se veían casi iguales al comprarlas, pero cabe la posibilidad de que quizás una de las dos no estaba en tan buenas condiciones como la otra. La cantidad de agua con la que se regó a ambas plantas fue la misma, pero es posible que en la tienda una hubiera recibido más agua que otra, o alguna clase de abono en distinta cantidad. Además, para llegar a una conclusión científicamente válida, harían falta pruebas con muchas más plantas y en periodos bastante más prolongados. Pero en lo que sí se puede confirmar es que la planta con el signo positivo acabó el experimento en mejores condiciones que la del signo negativo, sin entrar a valorar la causa más allá de la mera especulación. De todos modos, no cabe duda de que rodearnos de sonidos armoniosos y tratar de mantener nuestra mente ocupada en pensamientos positivos no nos hará mal. Al contrario, quizá provoque en nosotros un efecto beneficioso, tanto en el aspecto psíquico como en el físico. Agregamos a este experimento una de las demostraciones de Masaru Emoutou para defender su teoría de la memoria del agua, consistió en fotografiar cristales de hielo observados al microscopio. Previamente, el agua había sido sometida a distintos tipos de vibraciones acústicas y pensamientos, tanto armónicos como discordantes. Como resultado, los cristales de hielo sometidos a estímulos armoniosos presentaron un aspecto más hermoso y equilibrado que aquellos que recibieron sonidos estridentes y pensamientos negativos, cuyo aspecto destacaba por su desorden y fealdad. Ahora bien, la belleza no es un concepto mensurable ni medible, sino que depende de la subjetividad humana. Existen compuestos químicos terriblemente venenosos o dañinos para la salud que observados al microscopio, pueden parecer hermosos, pero que nos matarían si los ingiriésemos. En todo caso, en la actualidad existen multitud de fenómenos a los que no sabemos dar explicación, y la memoria del agua podrá ser uno de ellos. Solo nos queda confiar en que el tiempo y nuevos estudios acaben por desvelar definitivamente este gran enigma. Vieron arroz cocido en dos tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido.